Inconformes por los precios en los recibos del gas domiciliario que es prestado por la empresa de servicios públicos domiciliarios Proviservicios, la comunidad del municipio de Río de Oro realizó una protesta para exigir la regulación de precios porque hubo alzas de más del 50% en facturas que son inalcanzables de pagar. Estamos presentando la problemática con el recibo del gas, donde nos están llegando los recibos excesivos, o sea, demasiado costosos. Personas que pagaban, digamos, en el caso de las señoras de las arepas, señoras que pagaban 200, 300, se les está llegando de 1.300.000, 1.000.000 y pico. En mi caso, que yo pagaba 3.000 pesos, soy una persona que vive sola en la casa, pagaba 3.000 pesos, 4.000 pesos, me llegó de 33.000 pesos. Pagando una deuda que en el momento no sabemos, no nos han explicado de qué es la deuda. El hecho es que nos financiaron una deuda de la cual nosotros no tenemos conocimiento y nos la financiaron por 12 meses, ¿sí? Y no sabemos qué deuda es la que nos están cobrando, entonces eso es lo que nosotros necesitamos que nos aclaren. Según las afectadas, muchas son familia cabeza de hogar y no tienen cómo cancelar las facturas tan costosas. Vivo sola en mi casa, estoy en nivel 1, en el de estrato 1 y me llegó el recibo. Los recibos me llegan de 12.000, 15.000 y me llegó de 84.000 pesos el recibo del gas. Entonces, por eso es que tenemos esta protesta por acá, para ver si nos solucionan lo del gas, porque yo soy una mujer pobre de nivel 1 y vivo trabajando por ahí en la calle, rescándome la vida. La comunidad rechaza totalmente el cobro que está realizando la empresa de manera desconsiderada y sin informar a los usuarios a la hora de facturar. No es justo que los recibos hayan llegado tan caros y a nosotros tampoco nos preguntaron o no se acercaron a decir que lo financiaba por 18 meses la cuota que hay que pagar y me llegó de 1.637.581 pesos. No tengo meses anteriores, ahí tienen que pagar 7 millones no sé cuánto, pero a nosotros ninguno nos avisó que lo iban a subir y eso es increíble que esté pasando todo esto. El pueblo rioderense pidió a la administración municipal tomar las acciones necesarias para que no se sigan vulnerando los derechos de los ciudadanos, quienes aseguran que si no pagan el servicio les será suspendido y posteriormente tendrán que cancelar la reconexión que tendría un valor de 40.000 pesos.